¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Boxear. Hoy tenemos a Tiburcio García, una personalidad muy importante del boxeo mexicano. Gracias por esta invitación o por esta entrevista o darme esta oportunidad. El recto de izquierda, tú tienes tu guardia aquí, aquí normal. Y de aquí tienes que impulsarlo, pero girando la muñeca. Girando el puño, para que llegue bien el golpe y mover las rodillas, la cadera y los hombros. Igual, un, dos y defensa. O tira y cabecea. Balanceate a los lados. Tienes que pegar y siempre a la defensiva. Tienes tu guardia aquí así, aquí así el codo se va abriendo y te vas, quedas descubierto. Pero si tú enderezas esta mano así, aquí solito el codo se mete y ya tienes mejor protección. Y de aquí tienes que lanzar, mover la muñeca para tirar. Eso, ahí está. ¿Sí o no? Sí. El upper, al venir el golpe, tengo que agacharme aquí. Aquí puedo meter un gancho abajo o upper. Eso, ahí está mejor. Los ganchos, te no te voy a decir zurdo. Aquí paradito, igual. Vente para acá. Vente para acá. Igual, bueno, tú eres zurdo, yo soy derecho. Pero yo, por ejemplo, para yo poder engancharte igual, al tirarme un jab, viene el jab. Entonces, yo tengo que hacer un movimiento entre los hombros, hacer esto. Igual se mueven las rodillas, la cadera y los hombros. Esquivo el jab y de ahí engancho. Tiras uno, hago esto y de aquí engancho. Así, 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 porque si lo haces así, toda la carga del golpe va a dar aquí, te puedes lastimar. Te lastimas, tiene que ser el puño completo así. Porque si lo haces así, la carga del golpe va a dar aquí y muchos han fracturado por eso. Entonces, el golpe tiene que ser con todo el puño. Ahí está mejor. Te das cuenta, al hacer ese movimiento, aquí ya flexionaste. Entonces, la cadera ya lo doblas, luego los hombros, aquí estás protegido. Y ahí sale el gancho. Eso. Repítelo. Pues contactarme, si puede venir hasta acá o si no puedo dar, doy clases particulares. Con gusto voy, donde me llamen. Defensa. Defensa. Oper, gancho y recto. Tres golpes. Uno, dos, tres. Igual, no te quedes en el mismo lugar. Tira y protégete el órgano. Uno, dos, tres. Plázate. La posición de combate. Ahora lópez de izquierda, derecha, recto, gancho. Uno, dos, tres. Igual, cabecea. Defensa. Uno, dos, tres. Gracias. 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 Gracias.